Ante la promesa de la gobernación de hace un año para la reestructuración de la empresa Fertilizantes Colombianos que presenta problemas financieros, sumados al no pago de los sueldos de los trabajadores, se pronunció el sindicato de Ferticol, quien hace un llamado a los entes competentes para que le resuelvan prontamente la situación de la empresa. Nadamente vemos hoy cómo Fertilizantes Colombianos se encuentran en un total abandono. Desde el 27 de enero del 2017, cuando la gobernación de Santander presentó sus tres inversionistas, vemos hoy a la fecha que ninguno de ellos ha dado un peso para el salvamiento de fertilizantes. Vemos la desidia administrativa por parte del gobernador, donde puso al peor gerente en la historia de Fertilizantes Colombianos. Hoy son más de 140 pensionados a los que les adeudan sus salarios. De igual manera, los trabajadores nos adeudan desde el mes de junio nuestros salarios del año pasado, seguridad social, primas y seguimos contando. Un llamado a urgencia es el que hace el sindicato, quien mencionó que son muchas las familias que se han visto afectadas ante esta situación. El llamado es un llamado urgente. Vemos cómo los trabajadores han tenido que salir de sus viviendas a irse arrimados donde otros familiares. Hay trabajadores que han vendido sus televisores, sus neveras, sus carros para poder llevar el sustento diario a las casas. Es triste ver la situación de los trabajadores de fertilizantes. Nadie se apodera de esta situación tan tremenda que están viviendo o estamos viviendo nosotros como trabajadores. Se espera que prontamente se le dé una solución a esta problemática que aqueja una de las empresas más importantes de Barranco de Romeja.